Hola, si estás viendo este vídeo es que te interesa la creatividad y la innovación y quieres formar parte de esta celebración a la vez que nos reinventamos en un momento como este. Hola, yo soy Nacho y queremos agradecerte que nos concedas estos dos minutos escasos para explicarte en qué consiste este evento Road Trip 2020 para España. Durante la Semana Mundial de la Innovación y la Creatividad, del 15 al 21 de abril, hemos querido aprovechar y reunir a un grupo de personas, entre las que espero que te encuentres tú, para pasar 60 minutos reinventándonos. El COVID-19 ha llegado este año rompiendo nuestros planes y por eso creemos que la mejor manera de ilustrar esto es con esta escena que nos hemos inventado, pero seguro que no te parece tan ciencia ficción. Pues un poquito, Nacho, pero no tanto. De hecho, imagínate, ¿qué pasaría si todo lo que tenemos en marcha se enlanchara como aquellos casetes en los 80 y de repente tuviésemos que reinventar una nueva aventura, un nuevo recorrido a todo lo que teníamos planeado? ¿Te suena? Vamos a plantearnos esta metáfora y trabajar juntos por 60 minutos. ¿Cómo funcionará? En la semana os enviaremos un link a una sesión de trabajo en NOVA, crearás una cuenta en novatools.org y empezaremos la sesión con varios tópicos. Una vez presentados los tópicos, tendremos que pensar en esas cosas que tendrán que cambiar después de la epidemia. Hablaremos de los detalles y de toda la sesión y cómo se debe trabajar en esta sesión en viernes. Si quieres participar, solo te vamos a pedir que cumplas tres reglas muy sencillas. La primera, venimos a divertirnos. No te tomes este ejercicio demasiado en serio y aprovecha la ocasión para divertirte con gente quizás nueva. La segunda, este ejercicio es absolutamente colaborativo. Esto quiere decir que hay una regla de oro. No se puede cuestionar lo que alguien dice. Es decir, en vez de decir sí, pero creo que, o sí, pero yo diría que, diríamos sí y además y añadimos algo. ¿Vale? Y la tercera es que vamos a hacer algo, intentar hacer algo en una hora, algo que suele durar una jornada entera de trabajo o incluso varias jornadas. Así que durante esa hora que pasemos deberíamos dejar móviles y otras licitaciones a un lado. Mi recomendación es que asistas a esta sesión desde el portátil o el ordenador y pongas el móvil durante ese ratillo en modo avión. ¿Vale? Así que ya sabes, te esperamos el viernes 17 de abril a las 17.30, hora de la península, para celebrar juntos esta Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación tan Especial. Regístrate aquí y si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos. Espero verte en mi pantalla en breve. Hasta pronto. Y no te olvides, el 17 de abril a las 5 y media. ¿Has escuchado eso? Creo que se ha roto la cinta.